Tenemos tres tipos, ¿no? El cliente que usa todo la mente con su operación de drivers propios porque quiere controlar la experiencia y es muy válido. ¿Por qué? Porque controlas la imagen, controlas todo el proceso de punta a punta. Tenemos el híbrido que son los repartidores propios y este mix de terceros donde pueden ayudar a desahogarse. O definitivamente tenemos también el que dice, yo no quiero tener repartidores propios, todo lo voy a tercerizar, ¿no?